Rudolf en esta ocasión nos trae una gran historia Este pequeño reno se diferencia de la manada por su debilidad y poca fuerza Pero nos muestra que con su esfuerzo y perseverancia se logran muchas cosas por difíciles que parezcan Y a volar se dijo ¿Qué pasará con Rudolf y su deseo de volar?